Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en directo ahora mismo. Hoy tenemos tarde muy poderosa, ya que toca State of Unreal, evento centrado en Unreal Engine 5, el que ahora mismo está considerado el motor gráfico más avanzado de la industria. Pues bueno, hoy Epic Games va a hacer un evento completamente centrado en este Unreal Engine 5, mostrando el futuro de los videojuegos, los títulos que vamos a tener a lo largo de esta generación. Se van a presentar demos técnicas, se van a presentar nuevos proyectos y alguna que otra sorpresa. Recordemos que el último título que tuvimos como demo jugable fue el de Matrix, que se lanzó para PlayStation 5 hace unos cuantos meses, y le estuvimos dando cañitas, subimos video de él y demás, y efectivamente pintaba de lo más next gen que habíamos visto hasta ahora. Con lo cual muchísimas ganas de ver qué es lo que tienen preparados para hoy, ya que vamos a ver cositas de cara al futuro de esta generación. Como siempre os dejo por abajo en la descripción el enlace a la plataforma morada. No os lo perdáis porque se viene tarde muy jugosita.